Bienvenidos chicos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo En el día de hoy os traigo un resumen mar de FUTCHAMPION Con un auténtico equipazo de únicamente jugadores intraferibles Tenía muchísima ganancia en este vídeo porque al final esto reúne Tanto los jugadores que has tenido muchísima suerte Como los jugadores que te han sido haciendo poco a poco Y los voy a juntar los dos y son solamente jugadores intraferibles Es decir, me he gastado cero monedas ahora mismo en ellos La verdad es que es un equipo muy muy chulo, vais a disfrutar mucho de él Ya que tengo jugadores arriba muy potentes y con felignanas Y jugadores que sé que queréis volver a ver en el canal Que llevamos mucho tiempo sin verlos Y antes de nada hay que recordaros que por este vídeo de aquí Tenéis las recompensas del 29-1 Y además un sorteo activo de monedas Que os recomiendo que le veáis y participéis Son moneditas gratis que os voy a dar el jueves que viene seguramente en directo en Twitch Así que espero que os vayáis por allí, participéis Y que el que se los lleve pues las disfrute mucho Ya que son moneditas que os voy a dar yo, o sea a vosotros gratis Porque sí, porque me apetece, porque os quiero chavales Y nada más, vamos a ver el equipito de hoy en esta semana Y a ver cómo ha ido este resumen de FUT Champions Bueno chicos, vamos a empezar con la plantillaca Que me he hecho de intraferibles Y solo ver el banquillo, estos son todos jugadores intraferibles Aguartot, Salah, Rarri, Charli Son, o sea, jugadores que entrenan en muchos de vuestros equipos Pues la verdad es que fijaros que plantilla de intraferibles me he hecho en portugués Para mí el mejor portero del juego que he hecho muchas veces Jan Oblak Y la defensa va a ser entera de la Liga Santander Con los centrales le vamos a dar a Eder Militao Que me encanta la verdad Militao Le pongo por la banda derecha, me está encantando Me parece un jugador muy top ese Militao Flashback Y Sergio Ramos Tots Que nos toca hace poco una mejora de más 89 Así, todos vais a ver que son intraferibles Chicos, muy muy buen jugador este Para mí es el segundo mejor central de juego Detrás de Virgil van Dijk Y para acompañarles vamos a terminar con la parte del Real Madrid Jugadores intraferibles como Ferlamendi Media 93, calor de verano Que es el mejor lateral izquierdo del juego de largo Y en el lateral derecho vamos a poner a Carvajal Tots Para mí, después de volver a Bambisaka a fondo Me parece también el mejor lateral derecho sin ninguna duda Vamos a ir con los dos medio centros El medio centro defensivo Como ya sabéis nos tocó un Totti que es escandaloso Que es en gol o canter Estoy poniendo delante del centro Para la química Un Totti escandaloso De verdad, o sea, no sé cuántos partidos Vara con nosotros Pero es una auténtica locura, chavales O sea, de verdad 1307 partidos jugados Escandaloso El mejor mejor defensor defensivo del juego Para mí, sin ninguna duda O sea, quitando a ver El Gullit y la Brin Esa gente que va muy bien para arriba Pero lo que es para defender Junto con Vieira Moments Es el mejor, sin ninguna duda Y de otro medio centro Vamos a poner por aquí A Lukita Modric Flashback Un jugador que me hizo hace mucho tiempo Para ir a la liga Y la verdad es que me encanta también Lleva bastante partidos con nosotros Mira, llevar 252 partidos en nuestro club Él te va a llevar algunos Muy buen pase Sobre todo la agilidad Es lo que más me gusta de él El tiro, pues no tiene un tiro de loco Pero bueno O sea, es O sea, tiene tiros O sea, en plan la mete Si se queda solo la mete Así que la verdad es que estoy muy contento con él Para la banda O sea, para la banda derecha Vamos a coger aquí A un jugador También hecho El calor de verano De Ribery Ribery la verdad es que me encanta Me parece de los mejores jugadores de los juegos Con esos 5 y 5 Y muy buena estadística O sea Me parece un escándalo Es que no tenga Ribery Por favor chicos Hacedlole Porque es buenísimo Buenísimo Para ir en banda O incluso para ser MCO Por la otra banda Voy a llevar aquí A un coleguita Banda izquierda Se la vamos a dar a Kylian Mbappé Que como sabéis No le sacó Kolderiu En las recompensas De un elite 1 Que hicimos Kolderiu La verdad es que nos dio Este Lina Mbappé Y estoy encantado con él O sea, lleva 190 De su partido 50 goles Porque le tengo en banda Pero la verdad es que es escandaloso Corre, tira Tiene fuerza Pase Me parece muy bueno Y vamos a buscar El medio centro ofensivo Que bueno La verdad es que Otro medio centro ofensivo Muy muy top Nos tocó en rojito Hace ya bastante tiempo Ya lo habéis visto Lionel La pulguita Messi Un escándalo O sea, para mí De medio de CEO Va muy bien 92 de ritmo 95 de tiro Bueno, nos tocó hace un montón de tiempo Lleva ya 605 partidos En nuestro club Con 240 goles marcados Y 205 asistencias Casi provocando Dos tercios de gol por partidos Chicos Y para finalizar el equipo Muchos sé que lo estáis pidiendo Los que llevan más tiempo en el canal Un jugador que nos sacó Cacho en directo O sea, la delantera Está un poco compuesta por Mbappé De Kolderiu Y por Cacho Sirken y Daglis Amigos Sirken y Daglis De MCO Que le pongo de delantero centro Muchos Que ya veis en el canal mucho tiempo Le habéis pedido bastante En los comentarios Ya que Sirkeny Es uno que ha marcado muchísimo Nuestro club Ahí tiene 594 partidos 419 goles 5 de pierna mala Y es buenísimo también Este es mi auténtico equipazo Trabajos de Intraferible Recordaros que si queréis ver Las tácticas que estoy llegando Lo dejo por aquí arribita En una tarjetita Están yéndome De locos Vamos Perfecto esta semana Así que vamos a ver Cómo ha ido el equipo A ver cómo ha ido Este resumen de FUT Champions Y empezamos el primer partido De este resumen de FUT Champions Con Intraferibles Y nos toca un rival español Con Rufier El Calvorota En portería Así que la verdad es que Bueno bueno O sea el portero era lamentable Así que la primera Que tenía Fran Ribery La clavaba al palito Y gol Pero bueno Nos iba a montar una contra Muy buena Con la tortuga ninja Kylian Mbappé Que se la ponía A Bini Bini Oficial Y la clavaba El empate a uno Chicos Pero bueno Lukita Modric Estaba muy atento El minuto 35 Y conseguíamos meter El gol Con Sir Caridagli Chicos Así que vamos a hablar Un poquito sobre la conexión Estoy jugando el viernes Esto Bueno voy a jugar Todos los partidos el viernes Así que yo creo que Me va a ir un poquito Regular la conexión Porque voy a jugar Esta tarde Bastantes partidos Pero bueno La verdad es que Estoy muy a gusto Con el equipito Me está encantando La verdad Tengo un equipo de Intraferibles Muy muy tocho Así que la verdad es que Entre la conexión Que está yéndome bien todavía Y el equipito Pues estoy muy muy a gusto Aquí el chabal No metía el 2-4 Pero no conseguía ganarnos El partido Con ese Lautaro Y no estaba contra Team Bay Jax Después de ir 1-0 Con un equipo Muy pero que Muy normalito Con Kylian Mbappé Y Neymar Oroz Todavía O sea Eso es que Tiene algunas carencias Sir Kenny Vamos a hablar un poquito Sobre Sir Kenny Porque sabéis que No le sacó cacho Que lo he dicho antes Y la verdad es que Es un muy buen jugador Es muy bueno Sigue yendo muy bien Sobre todo el tiro que tiene Lo malo es la agilidad Y el pase Que se ha quedado Un pelín atrás Pero bueno Quiero decir Para equipos que tengáis Normalitos Creo que puede ir muy muy bien A mi de momento Me está gustando bastante Está metiéndonos Una barbaridad de goles O sea No para de meter No para de encajar goles Aquí veis que lleva un hat-trick Y aún así Le faltaba el último gol Para terminar de machacar Al chaval La cogió otra vez Aquí la ponía Con la zurdita Que encima Los dos cinco de pierna mala Van de locos Y metíamos el cuarto gol Y el chaval pues Aplicaba el Chao chao Arrive Berchi Och buah Y nada Y vamos 12-0 Y nos trae un equipo Ya bastante majete ahí Con ese Cristiano Totsa Y más y Minfut verde Y bueno Tenía sus cositas Con ese Ribery Y la verdad es que Ramos estaba muy atento En el minuto nueve La cogía Robaba el balón Se la ponía A la Tortuga Ninja Aquí en el Mbappé Para la pulguita Messi Y Messi va a hacer de la suya Se la ponía a Fran Ribery Que clavaba Un tiro fuerte Por el palo largo Y metíamos El primero del partido Sirker y Dalí La recuperaba Se la ponía a Luka Modric Que metía un auténtico golazo Quitando las telarañas De la red Y nos poníamos 0-2 Luka Modric la verdad es que Muy buen medio centro Tiene alguna cosa Y alguna carencia En cuanto a fuerza y demás Pero lo que es moverse Es una auténtica locura Tengo dos medio centro Esta semana Tanto Kanté como Modric Que se mueven Que da gusto Aquí metíamos otro auténtico golazo Con un amague muy bueno Después llevamos el rebote De auténtico sinvergüenza Lo admito Es de auténtico sinvergüenza Con la pulguita Messi Y después íbamos a meter En el minuto 36 Otro gol Que va a hacer que el chaval Se quitara Y nos poníamos 1-4 En el global Y bueno Nos toca contra el FC Barcelona Un rival sin química Con 79 de química Un equipo un tanto extraño Y con ese militado normal Después tiene esa richa Y son todos O sea No sé si es que el chaval Pues no se quiera No quiera jugar hoy Porque vais a ver Qué pasa O sea Primera jugada La tenemos con Kylian Nos damos un rebote Con Sirkani Sirkani se la pone a Leo Messi Y Leo Messi con un tirito ajustado Mete el primero Y el chaval llega Y se va Minuto 9-1-0 El chaval se va Contra un equipo El mío está bien Pero no es de los mejores Que te vas a encontrar Este FC Champions Y nos toca contra De Real Faisal Así que Bueno Tiene buen equipo El chaval Ahí con ese Neymar Tots Y Ronaldo Pero tiene Mbappé normal Así que lo que me da A intuir Que bueno Ese Ronaldo Nazario Prime la habrá tocado Y como no Ronaldo Nazario Pues en la primera jugadita Que tiene Nos la clava Y empieza el chaval Adelantándose En el partito Pero bueno La tenemos con Luquita Modric Y vamos a ir para atrás Con un Drabax La poníamos a Lionel Messi Que con una bicicleta muy buena La clava por el palito corto Y bueno Empatamos el partido Con la Pulquita Que es muy 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 top De MCO Aquí muy bien La atribución de Kylian Mbappé La Tortuganilla Para Sirkani Y Sirkani D'Agris Que no fallaba Después de llevarse Un rebotazo De auténtico Sinvergüenza otra vez Y nos poníamos 1-2 Aún así vamos a seguir apretando Minuto 24 Lo tenemos con la Tortuganilla Kylian Kylian le va a poner atrás Y bueno O sea estaba dando aquí Unas clases tal Una elástica Se la ponemos a Messi Y Messi ya sí que sí Define a la perfección Y metemos el 1-3 Y para terminar Otro partido más Y vamos a buscar Correr con la Tortuganilla Y vamos a conseguir Ponerla atrás A Sirkani Que es Sirkani De volea La clava Y el chaval Pues otro chaval Que iba a aplicar El chao chao Barrio de Berchi Que se nos volvía a ir Y nos poníamos 5-0 En el global Nos tocaba contra Fútbol Club Box Un rival Con un equipo Muy muy bueno O sea ya tú lo ves esto Con ahí con Bandic Totti Alexander Arnold Kevin De Bruyne O sea los Totti y tal Bastante buen equipo Bueno pues el chaval Se le va en la maldita olla Y bueno Aquí se tira con Bandic Y le van a echar Roja a Virgil Bandic Ahí pedió de rodillas Que no se la eche Pero se la echan Así que al partido La verdad que estaba Muy a mi favor En el minuto 4 Con un jugador más La robamos ahí en el minuto 9 Tenía un central menos Así que había que aprovecharlo Se la ponemos Después de un drawback criminal Con Sir Kenny A Leo Messi Que con su pierna derecha Esos 4 de pierna mala La clava Y nos conseguimos adelantar Dorcerito La tenemos ahí con Sir Kenny Davies Que va a meter otro gol más 3-0 Y otro más de Sir Kenny Ahí se va muy bueno el rebote Y Ribery Ribery que la clava ahí Con un título ajustado Al palito corto Y para terminar el partido Ya se tuvo más goles Pero bueno Los que subisteis en Twitch Los visteis Era un partido muy coñazo La clavamos de falta Con Ribery Porque el chaval no se nos iba Y nos poníamos 6 a 3 en el global Los dos últimos partidos Nuestra contra The Black Pearl El penúltimo partido Con Eusebio Mid Cruz El prime Bueno a ser Debrin rojo Que es de auténtico Sinvergüenza también Y vamos a empate A hacer un minuto 7 La cogemos con Kylian Kylian para Messi Y Messi que va a hacer Una bicicleta muy buena El chaval lo decide fatal Con el cursor Que no tenía que estar En vez de coger a Sergio Ramos Tenía que coger al medio centro Por lo tanto Un gol muy muy easy Por no tenerlo cogido Y nada Minuto 24 Y vamos a conseguir Quedarnos uno con Sir Kenny Un dragback Y un tiro con la zurda Que es una jugada Mítica Pero Sir Kenny Sir Kenny Los que viven más en el canal Lo conoceréis esta jugada Porque siempre hacía la misma Dragback y gol Con Sir Kenny El chaval jugaba bastante bien La verdad Llevamos 1-2 Hasta el minuto 47 No nos llevamos a conseguir Por delante Que con una bicicleta Y un tiro al palito largo Sir Kenny Y volvía a meternos El 1-3 Y el chaval Pues bueno aquí Nos hacían una buena jugadita Iba a quedarse en medio solo Con Neymar Jr Que creo que era el Tots También o sea se la ponía muy bien A Eusebio Eusebio Fácil Doble X A Kripp Y Kripp no la clava De voleita Pero nada Minuto 80 Y no íbamos a hacer nosotros Una buena jugada Para ganar el partido La tenemos con Fran River Y estamos buscando un poquito Que el chaval no se entre Ya que ahora mismo Tiene que ir a la desesperada Y no Me da muy bien lo hueco No la tenemos con Kylian O sea con Kante Kante tira Da el palo Pero Sir Kenny Y se lleva otro rebote más Y metemos el 2-4 Y vamos a por el último partido Contra Bayo Gang Parece un rival Francesc Con el escudo del Olympique de Lyon Que sabéis que ha sido Semifinalista de la Champions Y no viene con un buen equipito Ahí con ese Lautaro Y Ben Yedder en punta Pero la verdad es que bueno El chaval era un poco Buenecillo Pero ahí vamos a estar Un nivel de locos Y con Ribery Meter un auténtico golazo En el primero O sea es una auténtica locura Lo de Fran Ribery Me encanta chicos Muy recomendable Hacersele en SBC Y nada Íbamos 1-0 La ponemos a Sir Kenny Para Ribery Y otro gol más de Ribery Para terminar el partido Y quedar 7-0 En este FUT Champions Bueno chicos Como ya habéis visto Vamos 8-0 Estaba dando un auténtico nivelón Y me está encantando el equipo Muy ágiles todos Y encima estamos metiendo Auténticos golazos Deciros que participad En el sorteo Que no se os olvide chicos Que participéis en el sorteito Para ganar monedas gratis Y deciros que tenéis Todas mis redes sociales abajo Por aquí Que me quieras seguir en Twitter En Instagram Que me preguntáis mucho Si tengo Instagram Si chicos Tengo Instagram Lo tenéis abajo En la descripción Y nada chavales Espero os haya gustado muchísimo Este vídeo Que haya dejado un pedazo de like Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao chavales